¡Siéntalo, siéntalo! ¡Siéntalo, siéntalo, siéntalo! ¡Siéntalo, siéntalo, siéntalo! ¡Siéntalo, siéntalo, siéntalo! ¡Siéntalo, siéntalo, siéntalo! ¡Siéntalo, siéntalo! ¡Siéntalo, siéntalo! ¡Siéntalo! ¡Siéntalo, siéntalo! ¡Siéntalo, siéntalo! ¡Siéntalo, siéntalo! ¡Siéntalo, siéntalo! ¡Siéntalo, siéntalo! ¡Siéntalo, siéntalo! ¡Siéntalo, siéntalo, siéntalo! ¡Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo! ¡Siéntalo, siéntalo, siéntalo! ¡Siéntalo, siéntalo! ¡Siéntalo, siéntalo! ¡Allá está el poder de Dios! ¡Allá está, allá está! ¡Allá está el poder de Dios! ¡Siéntalo, siéntalo, siéntalo! ¡Hasta el poder de Dios! ¡Hasta el poder de Dios! ¡Irraba, bailación! Más poder, más poder 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 Más poder Más poder, más poder Más poder, más poder Más poder, más poder Más poder, más poder Más poder Más poder, más poder Más poder Más poder Más poder, más poder Más poder, más poder Más poder Más poder, más poder Más poder, más poder Más poder, menos Más poder, menos Más poder, menos Más poder, menos Amamos Más poder, menos 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 Amén Más poder, menos